Yo llevo en Vitry ahora unos ocho años, ahora soy la directora a nivel nacional de Vitry, así que llevo tanto el equipo comercial, el tema de comunicación, un poquito todo lo que tiene que ver con Vitry España. La historia de Vitry es una de las empresas más antiguas que siguen estando hoy en día, vienen del siglo XIII, en esta época eran unos monjes que en una abadía fabricaban espadas o los instrumentos de cirugía de la época, después hubo la revolución francesa y el gobierno echaron a esos monjes y la abadía se transformó en un taller y ahí los compraron los hermanos Vitry, y ahí es desde 1795 que tenemos realmente la fundación Vitry, después lo vendieron a una familia, un señor que se llama Jutine en 1907 y desde entonces pertenece la misma familia, hoy en día tenemos a la quinta generación de Vitry aquí. Desde el siglo XIII todo lo que son accesorios de manicura y pellicura, nosotros nuestro savoir-faire, lo que fabricamos desde toda la vida, son productos de acero inoxidable, cortaúñas, tijeras, alicates, pinza de depilar, somos los últimos fabricantes en Europa y ahora es una fabricación industrial o artesanal, todo está acabado a mano, todo está comprobado a mano y nuestros productos tienen garantía de por vida, así que lo que trabajamos de toda la vida son los accesorios, pues eso, manicura, pellicura. Después tenemos toda la parte de cosmética, cuidado de uñas y cuidado de pestañas, en cuidado de uñas los reparadores para las uñas, todos los productos que puedes necesitar para hacerte una manicura, los pintauñas, tenemos 120 colores de pintauñas, somos la marca con más variedad de colores, también tenemos una gama con el porcentaje más alto de ingredientes naturales en los pintauñas, lleva fitocorral para no entre las uñas, deja respirar la uña, está explicado en Francia, productos para el cuello de las pestañas, garantiza la caída de las pestañas, fortalece las pestañas y luego tenemos toda una gama de maquillaje, que también, pinta labios, polvos, rímel, etcétera. Nuestro producto estrella es el cuidador reparador de uñas, esto es un producto que hemos sacado hace 20 años y hoy justamente celebramos los 20 años de reparador de uñas, eso es nuestro producto estrella. Tenemos el clásico que tenemos con acabado brillo y acabado mate, que está más concentrado en silicio, para gente que no quiere tener este efecto brillo en la uña y tenemos la versión Sonsitif, que sea la versión más natural, con ingredientes naturales y de origen biológico. Así que esto es nuestro producto estrella y para este año, para los 20 años, hemos sacado una edición especial con polvo de diamante, que tiene un efecto endurecedor instantáneo en la uña. Más de lujo, ahí depende de las categorías, por ejemplo, las pinzas, tenemos unas pinzas de color, pero están acabadas en otra fábrica, una fábrica en la cual hacen los bolsos y cinturas de marcas de alta costura, como Chanel, otras marcas, eso es un producto más exclusivo. En el cuidador de uñas tenemos el cuidador reparador con polvo de diamante, que también sería un producto más exclusivo. Tendencias 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 Tenemos el lujo silencioso, que es un tipo de rosa empolvado, rosa, eso sería la tendencia. El pontón de este año es el melocotón, así que el melocotón queda muy bien, sobre todo cuando estás un poquito morena, es muy, muy bonito. Tenemos también, hay una tendencia que se llama las uñas tizas, que son uñas blancas, por ejemplo, lo llevó Tyler Swift en su concierto allí, que tanto se comentó. Las uñas blancas, que siempre, cuando estás morena, también queda muy bien. El azul, el azul ya lo vimos desde el año pasado, este año también, y hay muchas variedades matices de azul, así que el azul también sería. ¡Suscríbete al canal!